Entonces fueron un beso con los ojos cerrados Los niños de los barrios reunidos por el amor Y le amar a otra como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo Gracias muchachos Conocer la obra de Ernesto Cardenal Y de personalidades de la literatura nicaragüense Como el invitado que tenemos esta mañana Don Francisco Arellano Viedo Que es presidente de la Academia Nicaragüense de la Lengua Pues seguramente no nos va a bastar 10 minutos Para poder hablar de su experiencia personal De su relación de amistad De su vínculo literario De la obra en general de Ernesto Cardenal Que yo creo que vamos a abordar algunos detalles Tal vez no de lo que todos podemos encontrar en redes sociales Porque ahí está la obra, ahí están sus trabajos Este... Queremos hablar de algunos aspectos que no se conocen de Ernesto Cardenal Don Francisco, un placer tenerlo por acá con nosotros Y gracias por aceptar la invitación Muy amable, muy amable Usted lo conoció personalmente Tenían una cercana amistad Bueno, yo te voy a decir Yo conocí a Ernesto Cardenal El año 1965 Se acababa de ordenar él en Colombia Y estaba en Nicaragua Y yo fui a la prensa sin esperar a encontrarme con Ernesto Cardenal En esa ocasión Y sí nos encontramos Vestida sotana blanca, sin alzacuello Y ahí estuvimos con Pablo Antonio Cuadra Conversamos Don Pablo me presentó a él Y después viajamos en un taxi por Managua Salimos de la prensa Y fuimos con el poeta Francisco Pérez Estrada Y Jorge Eduardo Arellano Y lo fuimos a dejar Y yo no recuerdo si... Donde terminé yo ese recorrido Pero sí desde entonces Ernesto Cardenal Me invitó a ir a Solentiname Donde él iba a fundar una comunidad de religiosos Yo en ese entonces estaba en el seminario Estaba, ya era salesiano Estaba en los estudios sacerdotales Yo terminé la carrera Y al fin no me ordené Pero pues esto no es lo importante Lo importante pues es la comunicación Que tuve con Ernesto Cardenal Desde ese entonces Fue hasta el año 1968 Que yo pude ir a Solentiname Y recuerdo que llevé al poeta Julito Valle Castillo Que estaba en ese entonces En esos momentos Estaba en cuarto año Y tuve que ir donde la mamá Doña Hermida Para que me lo prestara E ir con él Y con otro historiador nicaragüense Que es Horacio Cabezas Que vive en Guatemala Y fue una experiencia muy importante Bueno, usted me imagino que iba a conocer al poeta Al escritor Claro ¿Qué es lo que más admiró? Yo ya conocía a Ernesto Cardenal Conocía su obra Conocía desde los primeros poemas Que aparecieron en una antología En una presentación que hizo él En el año 1949 ¿Verdad? Ahí aparecen los primeros largos poemas De Ernesto Cardenal Este poema lleva su nombre La ciudad deshabitada ¿Verdad? Y en realidad Ernesto presenta la poesía de Rubén Darío Y los otros poemas La otra poesía La poesía de Vanguardia Y la poesía nueva Que es la generación de él Fue muy interesante encontrarme Pues desde temprana edad Con esa muestra de poesía nicaragüense Yo no había hecho mi secundaria en Nicaragua Sino en El Salvador Y después mis estudios superiores De filosofía, teología, lenguas clásicas En El Salvador y Guatemala Entonces poco conocía la literatura nicaragüense Pero sí empecé a leer a Ernesto Cardenal Y por aquellos años Yo publiqué en Guatemala Un extenso poema Sobre Ernesto Cardenal Que se llama Ernesto Cardenal Último renovador de la poesía castellana Esto es lo importante en los poemas En los poetas Los poetas son importantes Cuando marcan Una novedad En la literatura Una tendencia Y la tendencia Es decir Cuando tiene gente Que lo sigue Que imita su poesía Aunque Rubén Derillo Decía que no había que imitar a nadie Ernesto Cardenal Pues ya era un formidable Un poeta Que podríamos decir Un poeta de multitudes Porque yo recuerdo Más tarde Mucho más tarde Como en América del Sur No había locales Para presentar a Ernesto Cardenal Y se le presentaba en estadios Y en Nicaragua También Cuando Ernesto Cardenal Llegaba en los años 70 A la universidad Verá Y no había espacio Y entonces Todos los techos De donde está la biblioteca Y la biblioteca Salomón de la Selva Y la gente se subía en los techos Y estaba aglomerada cerca de él Y Ernesto Cardenal pues Era muy aplaudido Muy querido Por su poesía de protesta Del momento La poesía de Ernesto Cardenal Empieza siendo una poesía de protesta Una poesía de protesta Contra el dictador Somoza Hora cero Un poema largo, extenso De 1956, 58 Por ahí Aparece pues como Un gran poema de protesta Contra Somoza Y después ¿Qué espacio ocupan Don Francisco Sus epígramas? ¿Cómo se ubica? Sí, epígramas ¿Cómo se ubica dentro de la Dentro de su legado literario? Bueno Yo creo que los epígramas Por ser amorosos Y por ser protesta También pues Sí representan Algo que En mi gusto En mi gusto particular Por la poesía Yo creo que será De la poesía Más duradera De Ernesto Cardenal ¿Verdad? Estos epígramas Están basados En los epígramas Latinos Que Ernesto Que Ernesto Rehizo Recreó Precisamente Una de las grandes O la gran originalidad De Ernesto Cardenal Está en saber Recrear En saber recrear Él recrea Los epigramas Grecolatinos Él recrea Los salmos Él recrea Las crónicas Indígenas En homenaje A los indios Americanos Él recrea Las crónicas De los españoles En el estrecho Dudoso Y en fin Podríamos decir La gran poesía Religiosa La gran poesía Cósmica La gran Poesía Espiritual De Ernesto Cardenal Que termina Siendo mística ¿Verdad? Es una Lectura Una reinterpretación De la Biblia No recordemos Que No olvidemos Que de De su poesía Que Ernesto Cardenal Vivía En Solentiname Sale El evangelio De Solentiname En cuatro tomos Usted Usted Lo Conoce Su obra Pero también Su dimensión Espiritual O sea Claro No sé Si se puede Hacer una 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 Comparación O O ver Cuál De las dos Dimensiones Usted más Admira O aprecia Mira Bueno Lógicamente La La dimensión Espiritual Es muy importante Y es Única Y es Muy propia De Ernesto Cardenal ¿Verdad? Toda su poesía A partir De los Salmos ¿Verdad? Y es una Poesía Que se va Acercando Cada vez Más A Dios Al espíritu Cristiano Al amor A la tierra Etcétera Yo recuerdo Que cuando fui A Solentiname Iba con La gran Misión O el gran Deseo De conocer A un gran Poeta Que no había Conocido Yo A un Gran Poeta Y entonces Fui Donde Ernesto Cardenal Yo recuerdo Que el poeta Pac Me dio Una Y ya Ernesto Cardenal Me dice Llegate A Solentiname Cuando esté Allá Porque todavía No se había Ido Y Y no es Necesario Que me Que me escribas Simplemente Llega Yo te recibo Ya en ese tiempo Ernesto Cardenal Todo el mundo Quería viajar A Solentiname A verlo Pero Pero pues Él ya no podía Recibir A todo el mundo Y entonces Don Pablo Antonio Cuadra Me dio Una Notita Para que Que yo iba Ahí Con dos amigos Y Y me recomendaba Pues si La carta La notita Iba dirigida A Alejandro Guevara Que fue como Su hijo Espiritual Y Yo llegué A San Carlos Y ese mismo día Embarqué Verdad En Un barquito Que tenía Ernesto Cardenal Que se llamaba San Juan de la Cruz Verdad Y fuimos A Solentiname Estuvimos Tomándonos Unos traguitos A él le gustaba El Santa Cecilia Verdad Y yo iba Cansado Porque durante La noche anterior Pasando el lago No había podido dormir Y Y Y regresé Donde Ernesto Digo Estuve con Ernesto Haciendo eso Tomándome Unos traguitos Por la noche Junto con Los otros dos amigos Los otros dos colegas Que viajábamos Y Bueno pues Yo iba con esa sensación De conocer A un gran poeta Y de tener Y tener esa experiencia Bueno Y cuando terminaron Los diez días No salí con la sensación De haber conocido Un gran poeta Salí Con la sensación De haber conocido Un gran santo Esa fue la La vivencia Que tuve Y eso me vino ¿Por qué? Porque yo veía Cómo trataba Aquellos campesinos Esa noche Ernesto Cardenal Cuando le dije Que estaba cansado Y que quería Que quería dormir Entonces Él mismo Me fue a arreglar La cama Él me fue a arreglar La cama Y eso fue para mí Pues algo Yo quedé acostumbrado A estar con Otro tipo De superior Donde al superior Por ejemplo Se le servía primero ¿Verdad? Donde se le servía primero A Ernesto Cardenal Se le Él servía Él servía A su empleada Servía A A las personas Que Más humildes Y él era El último En servirse Una cosa importante Cuando hablamos De la De la obra De Ernesto Cardenal Y los reconocimientos Internacionales Estamos viendo Yo lo decía Hoy temprano En medios internacionales En los espacios Que le han dedicado En reconocimiento A su obra Pero puede ser Tal vez el más grande Reconocimiento internacional El premio Reina Sofía Y la otra cosa Fue nominado Y yo creo que usted Estuvo De alguna manera Vinculado A estas nominaciones Y propuestas Como premio Nobel Fue para Ernesto Cardenal Fue para Ernesto Cardenal Y desde su Desde su Óptica El premio Que recibió Reina Sofía Es el más grande Que recibió en vida Su obra O reconocimiento A su obra Mira En parte Ernesto Cardenal Fue un poeta Alejado De honores ¿Verdad? Cuando yo escribí Ernesto Cardenal Último renovador De la poesía Castellana Él Me mandó a decir Me dice Me ha llegado Tu trabajo A través De De Tres personas Me lo mandó El periódico Donde lo publicaste Me lo mandó Un librero Y Y me lo has mandado Todo está Bueno Todo está correcto De conformidad Con fechas Y Títulos Y obras Pero Dice Los elogios No calzan Muy bien Porque yo reconocía Su obra Y decía Que ya era merecedor Del premio Nobel A final de los años 60 Y Y decía Por qué Era un renovador De la poesía Castellana Él fue Apocado Si le decía ¿Qué? ¿Cuáles son sus méritos? Ninguno decía ¿Verdad? Él no fue Un Propagandista De su obra De sus méritos Entonces Se alejó Tuvo ese espíritu De humildad Ese espíritu Trapense Podríamos decir Que lo obligaban A rechazar Muchas cosas Entonces No fue como Los demás poetas Que siempre están Por debajo Lanzándose A un premio Buscando que los promuevan Todas esas cosas Bueno Tardíamente Tardíamente Cuando había pasado El furor Por Ernesto Cardenal ¿Verdad? Cuando Sus grandes recitales Sus traducciones Al alemán Y al inglés Y a otras lenguas Se le propone ¿Verdad? Pero la Academia Nicaragüense De la lengua Lo propuso Tres veces Y creo que Antes que nadie Y lo propuso Formalmente Formalmente Porque eso se hace Por escrito Y se hace En un período Hay otras Otras propuestas Que se hicieron Fuera de tiempo Fuera de tiempo Y yo diría Que no tan formalmente ¿Verdad? Pero Se fue Ernesto Cardenal Como se fue Borges Sin el premio Nobel Habiéndolo merecido Más que otros Bueno, Francisco Muchas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Para platicar un poco De la experiencia De su vínculo personal Con Ernesto Cardenal Yo decía al inicio Que lo que nos quedan Los nicaragüenses En reconocimiento A su obra Es conocerla Es leerla Es divulgarla Es promoverla Es que La conozcamos Y la conozcan Nuestros hijos Y las siguientes generaciones Bueno Y yo te quiero decir Pues Yo estuve Fui un gran admirador De la obra De Ernesto Cardenal Estuve en alguna ocasión Cerca de él En varias ocasiones Pues juntos Platicando Conversando Entrevistando Pero hay otras personas Como Luz Marina Que vivió cerca de él Los miembros De su comunidad Que estuvieron Que lo cuidaron Y la Academia Nicaragüense De la lengua Ha puesto un comunicado En su página web Anilengua ¿Verdad? Donde Da el pésame A sus familiares Que yo conocí Creo que Que era una de las hermanas Esmeralda Cardenal Y pues yo conocí Y yo conocí también A su hermano Que era sacerdote Fernando Cardenal Que fue ministro De educación Pues realmente Realmente es una pérdida Para Nicaragua Los nicaragüenses Las letras nicaragüenses Están de luto Y Hispanoamérica Diría yo Que está de luto Y porque ha sido Una pérdida Pero la obra De Ernesto Cardenal Es inmensa Y no ser ahora Muchas gracias Nuevamente Francisco Y nosotros Por el reconocimiento A la obra Y a este gran nicaragüense Hoy vamos a dedicar Por no decir Todo el programa Parte importante Del programa Para conocer Y reconocer También su obra Ya venimos Los niños de los barrios Reunidos por el amor Y le amar a otra Como te amaba a ti Pero a ti No te amarán Como te amaba yo